8.16 minutos de la mañana, gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, estamos llegando desde Caracas a través de 99.9 hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo y Maturín. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV, al país y al planeta, a través de mundobr.com y de nuestras aplicaciones en vídeo. Son las 8.17 minutos de la mañana, es como cada día lunes nuestra conversación con la gente de Secodab. Y hoy vamos a hablar de afirmaciones positivas tóxicas. Por ejemplo, un título reciente de la BBC es ¿Qué es la positividad tóxica y por qué puede ser una trampa? De eso hablamos hoy con Secodab. El núcleo de la sociedad. Familia Con Román Glosinski Y hoy acompañados de Daniela Rojas, psicóloga de Secodab. Daniela, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, por acá todo chévere, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. A ver, el positivismo tóxico se define como una corriente de pensamiento que promueve la generalización excesiva de los estados positivos en todas las situaciones. Esto casi que define lo que es una red social, pero a ver, dicho en palabras mucho más llanas, que todos las podamos comprender. ¿Qué es esa positividad tóxica? Ok, bueno, es justamente algo que se ha movido bastante en las redes sociales o que lo hemos visto que se comparte mucho, pero va relacionado con esto de brindar comentarios que sean positivos ante una situación que la persona esté pasando que sea desagradable. Y esta positividad llega a ser tóxica cuando lleva a que la persona guarde aquellas emociones desagradables y busca estar en un estado positivo, aunque no vaya acorde a la situación que esté viviendo. Claro, es decir, se muere un familiar y viene otra persona en el funeral y te dice, tranquilo, siempre va a estar contigo. No, no va a estar contigo. O menos mal pasó eso, ¿no? O menos mal que pasó eso, buscarle siempre el lado exageradamente positivo a todo lo que nos ocurre. Claro, y lo que lleva es que la persona justamente vaya invalidando, ¿no? En ese escenario, ese dolor o esa tristeza o la rabia que puede sentir en un momento, ya que viene acompañado de una frase de, bueno, igual ya todo estará bien o todo se solucionará. Cuando no estamos considerando el punto de partida, ¿no? De la emocionalidad de la otra persona e incluso de la propia, porque muchas veces se puede aplicar a uno mismo. Es como tratar de evitar de bypassar el duelo tan necesario cuando hay una situación extrema, dolorosa, cruda, un revés. Uno lo tiene que procesar a través del duelo. Entonces, al bypassarlo, me imagino que esa herida va a surgir en algún momento en nuestra existencia. Es decir, en algún momento llegará el tiempo de atender ese duelo. Claro, correcto. Y por eso uno llega a utilizar el término tóxico, ¿no? Porque a medida que uno va guardando, va guardando o va generando sentimientos de culpa de porque no me estoy sintiendo feliz o porque no estoy contento, porque no estoy relajado con esto, va respondiendo la persona de otra forma, ya sea a nivel de cuerpo, a nivel de enfermedades, a nivel de actos, a nivel de estas emociones que luego se van desbordando ante situaciones distintas a lo que lo originaron, porque en su momento lo llegamos a reprimir, básicamente. Daniel, ¿y cuán común es que se nos bombardee con esas afirmaciones positivas tóxicas? Ok, bueno, depende también, ¿no? De cómo nos estemos rodeando, pero últimamente este tema también surgió porque lo he hablado con varios de mis pacientes, ¿no? De que varios se sentían afligidos por temas de rupturas de amistades o dificultades familiares. Y claro, las familias, con una buena intención, esto hay que aclararlo, ¿no? Porque muchas veces no se busca hacer daño a otra persona, sino que se busca con esto, ¿no? De que si alguien se siente, como uno dice, mal o afligido, uno busca hacerle feliz. Entonces, con estas intenciones, lo que me comentaban los adolescentes más que todo es, yo quiero hablar sobre esto que me está pasando y de una vez no tienes que ver lado positivo. O no, bueno, ¿qué importa? Tienes que sonreír o solo tienes que seguir adelante mientras omitían un poco lo que ellos querían expresar, básicamente. Probablemente lo que la persona necesite sea compañía, es decir, acompáñame en mi dolor hasta que lo logre superar. Correcto, tal cual. Solamente quiero expresar un poco de esto desagradable, ¿no? Y es algo realista con la vida que no todo el tiempo vamos a estar felices. Y muchas veces, incluso del discurso familiar, ¿no? De yo quiero que mi hijo o mi hija sea feliz, podemos recaer en esto. Y la vida nos demuestra que podemos tener varias dificultades. No significa que nos vamos a quedar, digamos, estancados en esto, sino que cada cosa hace tiempo. De que siempre podemos inyectar la positividad, pero habiendo pasado ese proceso primero. Claro, claro. Y partiendo de que no se hace con mala intención, no con la idea de dañar, ¿qué pasa si yo identifico que yo soy un generador permanente de afirmaciones positivas, tóxicas, para el otro? Cuando lo identifico, ¿qué debo hacer? Ok. Además de identificarlo, Conchale, yo he estado haciendo eso, quizás implementar los pasos anteriores. Es decir, todo lo que se está, digamos, omitiendo cuando uno cae con esta frase. Sí. Primero, el escuchar atentamente lo que está diciendo la otra persona, manifestar interés. Incluso, ya que surgen muchas situaciones que no sabemos qué decir, preguntarle a la otra persona. Como, miren, realmente no sé qué decirte. ¿Hay algún modo en el que te puedo apoyar en este momento? ¿Hay algún modo en el que te puedo acompañar? Como haciendo esos pasitos y luego, si quieres, incluso comentarle, necesitas algo que te pueda mejorar el ánimo, o que te pueda animar, haciéndolo como en esa seguidilla, e incluso con el tema de la empatía, saber que no tenemos que vivir la misma situación que la otra persona para mostrarnos disponibles o para mostrarnos comprensivos, incluso con frases de, no he atravesado lo mismo que tú, sin embargo, puede entender el dolor por el que tú estás atravesando. Haciendo todos estos pasos puede ayudar a mejorar muchísimo las relaciones que tienen con las personas a su alrededor. Qué interesante. Estamos conversando con Daniela Rojas, psicólogo de Secodab. Daniela, ¿y qué pasa cuando es un niño o un adolescente, cuando es un joven en formación, el que recibe ese bombardeo de afirmaciones positivas, tóxicas? ¿Qué puede ocurrir en eso, en un niño sobre todo? Claro, primero deterioró en las relaciones familiares, las relaciones sociales, por justamente eso, ya que se va implementando como este mensaje de, no deberías estar sintiendo esto, o no deberías expresar este tipo de emociones, que incluso uno habla de emociones agradables y desagradables, no de malas ni buenas. Eso puede suceder ya que es algo que va aprendiendo como lo normal. Y viene el deterioro porque puede existir culpa, ¿no? De, ¿por qué yo estoy sintiendo esto si se supone que yo tengo que ser feliz? Y también esto de sentir que no hay confianza con las personas alrededor, ¿no? De que, ok, solo le puedo comentar todo lo bueno que pasa. O incluso algo que llega a ser muy común en casa, de, ¿cómo estás? Bien. Ay, ¿por qué no me dice mucho? Quizás porque en algún momento llegó a sentirse minimizado. Y eso es algo que en general puede irse creando, incluso que puedan seguir repitiendo estos patrones, o que pueda existir mucha impotencia, ¿no? A medida que se sientan reprimidos y reprimidos, solo por este mensaje de, hay que ser feliz sin importar qué, cómo, cuándo, ni la situación. Muy bien, qué buenas herramientas. Muchísimas gracias, Daniela, por atendernos hoy. A ustedes, feliz día. Un gusto. Feliz día. Daniela Rojas es psicólogo de Secodab, arroba Secodab. Son las 8.24 minutos de la mañana. Permítame en publicidad hablarles de Osole. Disfruta de los sabores de la vida con la exquisita y amplia variedad que Osole te ofrece. Osole tiene la línea más grande de salsas para pastas elaboradas, con ingredientes 100% naturales que saben ahogar y con deliciosos sabores. Boloñesa, por ejemplo, Mediterránea. Ella combina jugosos tomates, champiñones y aceitunas. Las de Osole, claro. Pero Osole también es maíz y es vinagretas y es mermeladas y mucho más. Y ahora, olvídate de picar aliños y prepara deliciosos platos.